Yo nací en Cúcuta, estudié en la Salle, fui un buen estudiante y ocupé el primer puesto y me presenté a la Universidad Nacional para estudiar Ingeniería y en la Universidad en la UIS. Pero el comienzo del frío me aterró y la UIS tenía fama de que tenía profesores europeos, sobre todo alemanes y españoles, y era una universidad orientada exclusivamente a Ingenierías. En una de esas, di una conferencia del padre Vladimir Escobar, un jesuita, y me pareció magnífico y me quedé charlando con él. Y en algún momento había tenido una especie como de idea de vida religiosa, pero que pues había desaparecido. Entonces me dio el nombre de otro padre del colegio San Pedro Claver, el padre Camilo Tapias, y comenzamos a charlar y comencé una vida espiritual más regulada, con asistencia ya a la Eucaristía. Yo estaba estudiando Ingeniería Química y estaba encargado de laboratorios y de algunos procesos. Luego me quedé de profesor ahí y estudié una especialización en procesos. Pero en eso surgió un retiro y en ese retiro me sentí inspirado a ser jesuita. A veces en mi casa eso no cayó muy bien, mi madre es muy religiosa, de familia venezolana, de ella. Me lleva una persona adulta, ya sabe lo que es el mundo. Bueno, el mundo de ese tiempo que es un poco diferente del mundo de ahora, ¿no? Y entré al noviciado, entré al noviciado en el 63. Había siete compañeros míos, dos cubanos y algunos que eran mayores, mayores de edad, de 21 años en ese tiempo. Y yo tenía 22 y había otros que eran casi todos de 15 años porque entraban de la apostólica. Y uno de esos libros que me impactó mucho fue el Kempis, que llaman, ¿no? Que está aquí. No eres más porque te ensalcen, ni menos porque te bituperen. Hice un máster en ingeniería de sistemas en la nacional, mientras estudiaba teología, porque después de eso estudié en Santa Rosa, pasé a Bogotá, estudié la filosofía con muy buenos profesores. Y sobre todo una materia que me gustó mucho y también le he dado, que se llama filosofía de la ciencia. Mientras hacía la teología estaba el concilio. Tuvimos grandes profesores, pero el concilio dio un vuelco y se cambió muchísimas cosas. Entonces yo dije, voy a aprovechar mi tiempo. Por la mañana voy a clases de los mejores profesores. Y por la tarde voy a recibir la maestría en ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional. No eran todos los días. Entonces combinaba los dos estudios y seguí profundizando en la parte de ingeniería. Y luego después he hecho otros estudios y me ha tocado de alguna forma también trabajar la parte de ingeniería, no solamente como docente, sino también, por ejemplo, la parte de logística. Yo ordeno sacerdote, entonces fui decano de medio en ingeniería. Entonces cuando a los dos años de estar acá me dijeron que iba a ir a Cali a fundar la Facultad de Ingeniería, el padre Roberto Caro, que había sido rector del Colegio Berchmanns. Dije, Pablo Enrique, usted va a ser el director de la universidad y nos vamos a Cali, y vamos a hacer los reglamentos. Entonces yo llegué allá colaborando, porque cuando llegamos a las averianas de Cali, pues en ese tiempo no había plata, y yo desempeñaba como cinco o seis puestos. Yo era director de la universidad y era decano de la única facultad que había. Luego resolví una beca para ir a Bélgica a estudiar con la Fundación Becar, un curso para líderes, para dirigentes empresariales, que me sirvió muchísimo. Y estuve casi ocho meses allá en Bruselas, con visitas a distintas partes de Europa. Y luego ya volví otra vez a la universidad, yo fui el primer director, y ya me nombraron, entonces ya decano, porque hicieron tres facultades distintas. Y estuve casi 20 años, y pasé por director de posgrado, y al último terminé como encargado de egresado y también profesor. Duraban 10 años que cerraban la universidad, que no la cerraban, que ya casi no había muchos jesuitas. Bueno, duraban 10 años entre el 70 y el 80. Ahora el 1 de octubre, el año entrante, el 1 de octubre, siempre se cumplen 50 años de haber comenzado la carrera de contaduría. Y aquí en Bogotá no había contaduría. Pero fue una etapa feliz. En medio de los problemas, fue muy feliz hasta que tuve que ir a Barranquilla. Y yo siempre había soñado con estar viviendo cerca del mar. Y me tocó, me tocó allá. Los estudiantes me conocían, entonces llegaban. Yo era como por mi casa porque todo el mundo me saludaba. Y bueno, yo me sentí como en mi casa allá en la Universidad del Norte. Y en Barranquilla también lo pasé feliz. En Barranquilla también fui encargado de los egresados del Colegio San José. Y estuve allá unos 7 años. Me caí y le pasó el desfalcado, ¿no? La rodilla y los tendones. Y un domingo, una operación mal hecha. No me recuperé. Entonces ya al final, antes de venir a Bogotá, me dijo el provincial, no, pues vaya a operarse a Bogotá. Y tampoco resultó. Y cuando Dios nos cierra una puerta, nos abre una ventana. Entonces me quedé aquí en Bogotá y estoy enseñando en la facultad de filosofía ética para ingenieros. También me tocó enseñar ética para administradores. Al principio estaba enseñando la introducción de ingeniería. Y estoy encargado de ser asesor de la Asociación de Ingenieros Javerianos. Y me siento como en mi casa, ¿no? Me siento como en mi casa. Y aquí pues también estoy contento. No digo que feliz por el frío, porque yo cada vez que en vacaciones salen los estudiantes, yo también salgo con ellos. Mis clases de ética son clases que parten de, primero, de por qué la ética. Y no hay que dar muchos ejemplos, porque todos los ingenieros civiles y toda la corrupción que vemos, pues nos da ejemplos a granel para ver la importancia de esta asignatura. Entonces yo le doy varios enfoques de donde pueden ellos sacar su opinión. Nunca impongo la opinión, porque si no se contradicen en sus trabajos y en sus argumentos, pues pueden opinar lo que quieran, ¿no? Es una clase en la cual yo sirvo un va bien de coach, porque se trata de que ellos reflexionen y que yo también reflexione, porque yo aprendo con ellos. Me gusta la docencia y me ha ido bien en la docencia. Yo tengo esperanza en la juventud y tengo esperanza en que este mundo no se acaba. El hombre, como decía el Papa Pablo VI, trasciende infinitamente al hombre. El hombre está más allá de sí mismo. Tenemos que preocuparnos por la responsabilidad, por la sostenibilidad de nuestro mundo, por la solidaridad. Y si no tenemos solidaridad, por lo menos por la tolerancia, que me parece importante. Pero sigo adelante sabiendo que el Señor es el que juzga y recompensa. Entonces, yo soy optimista y trato de transmitir el optimismo a mis estudiantes. Insisto mucho en el diálogo, que no es hablar uno y no ir al otro, sino escuchar ante todo. Yo soy un hombre de paz, a pesar de que soy santandereano y tenemos fama de malgeniados, etc., pero trato de no poner problemas. Trato de hacer una buena atmósfera, de crear un buen ambiente, de sacarle jugo a la vida, de divertirme, de no ver en todo pecado, de en la fragilidad encontrar el amor de Dios y el perdón. Esa es mi filosofía. Y en que el Señor no me abandone, en que me dé la fe, porque hasta el último cuarto de hora antes de morirse tenemos que estar pendientes de Él. Agradezco a la compañía, eso es lo que soy. Agradezco al Señor lo que he vivido. Agradezco lo que se me ha dado. Y la parte religiosa, ahora me queda mucho tiempo ya para ser contemplativo en la acción, como somos los jesuitas. O sea que trabajando tenemos que ver al Señor presente en todo. Me duelen las injusticias, me duelen las mentiras, me duelen la pobreza, los engaños. Pero también hay muchísimas cosas buenas. Me alegra la ciencia, los avances, la caridad, la solidaridad, porque hay de todo. Hay gente que solamente ve la parte negativa, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Esperar contra toda esperanza, como hizo Abraham. El padre de la fe.